Lamentablemente, el día de hoy se reportó un accidente en la autopista Duarte, cerca de Loma Miranda, involucrando un camión de carga. Según versiones preliminares, el conductor perdió el control del vehículo, resultando en un deslizamiento. En este trágico accidente, el conductor perdió la vida, aunque aún no se han dado a conocer su nombre ni la compañía para la que trabajaba. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos, se informó que el camión tanquero de combustible terminó con el conductor fallecido, según lo reportado por el mayor Rosario de los bomberos en el lugar. ¿Qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 10 de abril 2024. Iniciamos con un fenómeno natural extraordinario que ha estado ocurriendo en Sicilia, Italia, en los últimos cinco días. El volcán Etna está expulsando anillos de humo en un hecho asombroso. Este volcán está casi siempre en constante erupción y su actividad comenzó hace miles de años. Tiene una altitud de 3.220 metros sobre el nivel del mar. Estos anillos de humo se forman cuando el volcán expulsa gas a alta velocidad a través de un conducto estrecho. En el 2000, el volcán disparó más de 5.000 anillos en varias semanas y volvió hacerlo el pasado año 2023. Y vemos también cómo durante este año 2024, esa montaña muy activa, esa montaña volcánica, sigue emitiendo estos anillos de humo. Y así comenzamos hablando de un fenómeno totalmente natural. Si ya conocían este fenómeno, pueden compartirlo con nosotros a través de los comentarios. Y si no lo conocían, también pueden comentarnos sus impresiones. Vamos ahora con las informaciones meteorológicas en la región del Caribe Central. Tenemos la influencia de dos factores atmosféricos. Esta masa de aire polar justo al norte de República Dominicana incidiendo desde ayer y así refrescando el ambiente en gran parte del territorio dominicano. Hemos visto en las últimas 24 a 36 horas como las temperaturas han descendido tanto en el periodo nocturno, pero también lo han hecho levemente en el periodo diurno. También se ha debido al tránsito del frente frío número 37 que se aleja de nuestra región. Así que la masa de aire polar permanecerá hasta mañana incidiendo porque así también los vientos que llegan desde el noreste empujan esas temperaturas muy frescas hasta el territorio dominicano. Nos encontramos en la parte final ya de la temporada frontal 2023-2024 y estamos disfrutando de estas temperaturas muy frescas, sobre todo en las noches y en las madrugadas para luego dar paso al periodo más caluroso en la región del Caribe, acercándonos al verano. El otro fenómeno es un sistema de alta presión ubicado cerca de Bermuda que va a controlar en las próximas 24 horas las condiciones meteorológicas en nuestra región. Es por eso que tendremos una disminución de las precipitaciones tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Aún así, los remanentes de la vaguada que también se ha alejado de nuestra región estarán aportando algunas lluvias leves en el transcurso de la mañana en diferentes zonas del territorio nacional. Pero también veremos cómo en las próximas 24 a 48 horas otro frente frío estará saliendo de Estados Unidos, el número 38, para acercarse a nuestra zona de pronóstico durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana laboral. Así que estaremos pendientes de estos sistemas atmosféricos, los frentes fríos que todavía están refrescando el ambiente en la región del Caribe central. Vamos a conocer el modelo de pronóstico GFS que presenta para República Dominicana. Ahora en el transcurso de la mañana no se descartan algunos chubascos hacia Punta Cana, también en zonas del Ceibo y Alto Mayor, pero sobre todo en Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, en la provincia Espaillat, en zonas de La Vega y de Santiago, también de Puerto Plata y en algunas comunidades de la provincia Hermanas Miraval y la provincia Duarte. Esto por los vientos húmedos que estarán impulsando los remanentes de la vaguada hasta el territorio dominicano. También vemos los vientos llegando desde el noreste y es por eso que las temperaturas durante la madrugada han sido muy frescas en todo el territorio nacional. Cerca del mediodía seguirán presentando estas condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas hacia el noreste del país, hacia el norte, algunas comunidades del este y también algunas comunidades de la cordillera central. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde seguirá esa misma nubosidad aportando algunos chubascos en el este, en el noreste y en el norte, así también hacia la cordillera central y algunos chubascos hacia el suroeste. Al final de la tarde tendremos en pronóstico el mismo firmamento parcialmente nublado, los vientos húmedos llegando desde el Atlántico con ese componente desde el este noreste y del noreste, manteniendo así una sensación fresca en gran parte del territorio dominicano. Menos caluroso el ambiente que durante el pasado fin de semana cuando se desarrolló una sensación térmica muy elevada. No se descartan algunos chubascos en el este, noreste, en el norte y también hacia la cordillera central, hacia el sureste y algunas comunidades de la zona fronteriza. Y para la noche tendremos en pronóstico en el territorio dominicano la permanencia de la masa de aire polar al norte de la región del Caribe y esos vientos refrescando el ambiente en sentido general en todo el territorio nacional. No se descartan algunos chubascos en la zona montañosa de la cordillera central y algunas comunidades del norte y así también del suroeste. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana jueves ya que tendremos la llegada de vientos húmedos, esa nubosidad concentrándose en aguas del Atlántico y también del Mar Caribe e impulsadas sobre todo por el sistema de alta presión ubicado distante al norte de la región. Es por eso que veremos un flujo de vientos ya llegando desde el este hasta el territorio nacional. La masa de aire polar todavía mañana estará incidiendo, manteniendo así el ambiente relativamente fresco, sobre todo en las noches y madrugadas, pero ya a partir de mañana en el periodo diurno empezará a incrementar la temperatura en gran parte del país. Así que tendremos esta producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio dominicano, sobre todo hacia el sureste, hacia el sur, hacia la cordillera central, la región norte, también hacia el noreste y parte de la zona fronteriza. El viernes el pronóstico está previendo un firmamento parcialmente nublado en sentido general, la misma nubosidad concentrándose esta vez en aguas del canal de la Mona, pero también afectando a Puerto Rico con abundantes precipitaciones y así también lluvias dispersas hacia el este, hacia la cordillera central, zona fronteriza, sin descartar algunos chubascos en el noreste del país. El sábado vamos a recibir los efectos de una vaguada frontales, por eso que va a incrementar el potencial de precipitaciones en gran parte del territorio dominicano, especialmente en el transcurso de la tarde y de la noche. Así podrían ocurrir aguaceros fuertes en el litoral caribeño, en la zona montañosa de la cordillera central y hacia la región del Cibao. El domingo permanecen los efectos de la misma vaguada, aportando más precipitaciones en casi todo el territorio dominicano, pero sobre todo concentradas estas lluvias en la cordillera central, hacia el sur, hacia el suroeste, zona fronteriza y algunas comunidades del norte y también del noreste. Vamos a ver el lunes, ya iniciando la próxima semana, la permanencia del mismo sistema meteorológico y un frente frío, el número 38, avanzando al norte de la región del Caribe. Así que tendremos ese mismo panorama lluvioso en gran parte del territorio dominicano, porque los vientos estarán llegando muy húmedos hasta nuestro país. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. Gracias.